Producto de radicales de distinto índice. Cuando tienen el mismo índice, raíz cuarta de 20 por raíz cuarta de 5, se pueden meter los dos dentro de la misma raíz, porque los dos tienen raíz cuarta. 20 por 5 es 100. Pero, y aquí todavía podría hacer algo más, porque sería raíz cuarta de 10 al cuadrado, y esto se podría simplificar, 2 cuartos es un medio, sería raíz cuadrada de 10. El 1 que no se pone y el 2 que no se pone. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando no tienen el mismo índice? ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papas? No, los reduzco a índice común. Es decir, mínimo como múltiplo es 15, elevado esto a 5, y es 15, y elevado esto a 6. Y ahora que tienen el mismo índice, se pueden poner dentro del mismo radical, raíz quinceava de 2 elevado a 5 por 2 elevado a 6. Y es raíz quinceava de 2 elevado a 11. ¿Vale? También te pueden pedir que simplifiques un radical, por ejemplo, raíz octava de a elevado a 4 por b elevado a 2. Esto se puede simplificar. Yo lo puedo separar. Y simplifico esto y me queda raíz de a 1,2, 1 medio, 4 octavos, por raíz de b, 2 octavos, que lo simplifico, es un cuarto. ¿Vale? Yo veo el exponente y el índice como una fracción y la simplifico. ¿Ok?